Música Hay que ver el temazo que es Enter the gun jam Molo un huevo eh Vamos a continuar Y... Es igual con el marine tío, es igual con el marine hasta que me lo pase Y luego le daremos a otro, y luego a otro, y luego a otro Quita de medio boba En fin, que me alegro mucho que haya tenido buena acogida al juego Sé que soy malísimo Vale, perdonadme Es que yo en esta clase de juegos, de verdad, en los bullet hell Soy la puta peste, vale, soy malísimo Horrible, soy un puto desgraciado En esta clase de juegos, pero vamos, tenéndome paciencia Por favor Enter the gun jam Voy a ir Con calma ¡Socorro! ¡Me disparan! Eh, buenísimo Enter the gun jam Por cierto, las salas secretas no se ven, ¿no? O sea, es full random Encontrarte una sala secreta Me decís que utilice los fogueos En las salas del tesoro, que es donde posiblemente está Entiendo por qué son súper difíciles de encontrar, ¿no? Pero tendrán más valor que las del Isaac Pues las salas secretas del Isaac Bueno, la en Repentance Ha mejorado mucho, pero Las salas secretas y las súper secretas en el Isaac Son una puta mierda Como norma general, quiero decir A mí lo único que me jode del Enter the Gungeon Es son que te den 30 cofres Y los 30 tengan llave Eso me toca un poquito las narices Bomba, 35 Dinero, mesa tech Buenas tardes Algo para la colección, te compensaré Ah, creo que a ese le dabas ítems Y como que te los reciclabas, creo, ¿eh? Creo Creo que sí Creo que te daba ítems Perdón, dinero o algo así Ale Corazón de hielo Qué frío A ver Dispara proyectiles de hielo Al recibir daño Este corazón helado Fue arrancado del pecho De un poderoso gigante de escarcha Objetivo habitual De los cazadores de monstruos Con más talento ¿Esto cómo se usa, gente? Ah, igual se usa con la barra espaciadora Como el Isaac Puede ser, ¿no? Oh, había aquí agua, tío Pero creo que había otra por aquí cerca Creo que había una de agua aquí Debería intentar lo del agua O sea, debería volver a intentar eso Porque no recuerdo para qué era Y no sé si alguno de vosotros me lo pusisteis en los comentarios Leí unos pocos, ¿vale? No, leí todos No sé si algunos me lo habéis dicho Seguramente sí Creo que el blasón te lo llevabas Y en el piso que viene después del blasón Lo ponías en una estatua, creo No sé si te daba un corazón Un corazón, no, perdón Un objeto o algo así Ni muertos, pisaos Se me ha caído el casco, ¿sabes? ¿Creéis que puedo llegar a desbloquear todo? Soy muy malo, ¿eh? Tengo bastante... Eh, ¿me compro lo del dinero ese? Cañón de basura Sácala Una arma improvisada que dispara basura Y lanza veneno en todas direcciones Una amenaza para todos los presentes Incluido el usuario Cuanta más basura lleva el mamorrista Más potente se vuelve Cuanta más basura lleve Voy a comprarme esto, ¿eh? No sé lo que es Era el último... Dinero en Mesa Tech Puerta de la Prosperidad ¿Qué es? Esta antigua técnica produce dinero El voltear una mesa Y voltear todas las mesas Sin voltear una sala ¿Ese veneno me hace daño a mí? ¿No supone que produce dinero El voltear una mesa? Hostia puta, ¿no? ¿Dónde vi una de esta de agua, tío? Te prometo que la vi, ¿eh? Te prometo que vi lo del agua En algún... Y no es la que me rompió El caballero ese Hay otra vez este boss ¿Cómo lo salto? Coño Vale, sí que me hace daño a mí ¿Me he hecho daño a mí mismo? Un poco pocha, ¿no? El arma Qué malo soy, tío ¡Socorro! ¡Socorro! He perdido vida No sé de qué o de quién He perdido vida Creo que me la hice yo mismo El daño, ¿eh? Con el arma esta de mierda Un crédito me ha dado Vale Esto no sé qué es Abéjate del peligro Abéjate Este panel se vincula al usuario Y libera abejas que protegen su colmena Al recibir daño O sea, al recibir daño Disparo hielo Y disparo abejas también ¿Qué es esto? Vale, sencillo Lo que pasa es que me he hecho daño a mí mismo Qué rabia, macho ¿Me podéis dar armas decentes? Recamara 2 No, por Dios Este rollo no Vale Sencillo, ¿no? Enter Regan Pues está brutal ¡Lol! ¡Cuánto dinero! Es bestial ese ítem ¿Esto qué es? Ah, guardar para luego Ah, es verdad Es como un almacén de vida Lo que está al lado del boss, ¿no? ¡Ay! ¡Poing! Vale Dios Tengo muchísima pasta Ah, mira El almacén de vida ¿Esto qué es, chicos? Fulminante antiguo Ah, esto tienes que comprarlo Para el boss final Creo, ¿no? Máscara de payaso ¿10.000? Vaya estopeta Un accidente de teletransportador Me lo voy a comprar Porque no tengo armas, tío Para muy lento Cuánta pasta, tío Qué pasada No tengo llaves Pero puedo romperlo, ¿no? Es verdad Y te daba basura Ah, claro Tú rompías esto Y conseguías basura Entonces, esa basura Vale Va mejor con esto, ¿no? Hombre, hace bastante daño esto Y cuanta más basura tenga Más daño hace, ¿no? Solo un poco de basura A sinergia con esto Coño, qué malo soy Cuanta vida para luego Fácil, para toda la familia ¿Qué es eso? Ah, mira Balitas Esto es el boss, ¿verdad? Ah, que es la bomba esta Este es el que me mató Este es el que me mató ayer La madre que me parió, tío Loco, las abejas, ¿no? Pero escúchame Porque es tan jodido Este boss Vale ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Llave de Zelda ¿Y esto? Un escudo ¡Me ha dado el mapa! ¡Qué guay! Llave de Zelda para esto Vale Bastante falso eso ¡Me cago mis muertos! Perdón 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 Que te pegue un tonto de estos Es como si en el Isaac Te pegue una arañita negra ¿Puedo coger cofres, por favor? Mira, más basura, ¿no? A ver Hace combo con el arma esa Buenas tardes El tendero Este es el tendero Por fin Sabía que tardía bastante en venir alguien ¿Pero en serio? Ha pasado una puta eternidad Deberíamos volver a la tienda Llevo demasiado cerrada Deberías pasar por allí Estamos en el nivel superior de la brecha No tiene pérdida Gracias por catar la señorita Cadencia Y es un servidor La escoltarás a la brecha Vale Pues ya tenemos al tendero, ¿no? Ah, mira, aquí Es esto Aquí traes el emblema ese El altar está vacío Aquí lo traes Y creo que esto se abre, ¿no? Y vas a un nivel nuevo ¿Puede ser? Ahí traes el emblema Que consigues en las cloacas Ay, la medusa Su puta madre Va, la bruja maldita La gorgonarma Me encanta ¿Puedo pegarle, por favor? Escúchame Daño negativo Daño, pero negativo Mira que fácil Pero soy incapaz De hacerme un boss Sin recibir un daño, tío Voy a seguir probando Con la basura A ver si le hace más daño Es que el veneno No le afecta, claro No, 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 no ¿Qué me pasa? Vale Qué rabia que me haya pegado, tío Los bosses siempre me pegan Al menos una vez Me la podía haber hecho Sin que me tocasen Qué rabia ¿Esto qué es? M-19-11 Un clásico Este antiguo diseño Dispara sencillos proyectiles De plomo Desde un cargador De tamaño moderado En las manos adecuadas Esta arma es una fuerza A tener en cuenta Vale Tiene pinta de ser Un arma más decente, ¿no? Creo que no hay nada más Vale Tiene pinta de ser un arma decente Gracias Porque la basura esa No me convence nada La belleza tampoco Un poco Se quiere morir Ah, ya No me convence Ningún arma, tío Aunque esta no está mal Supongo que los vagones esos Me atropellan, ¿verdad? Vale ¿Qué coño? Ah, muy bien, gracias No le veo Ah, que hay dos Vale, no menos ¿Hay más? Ah, que hay otro aquí Pero este no hace nada, creo Ah, sí No hace nada de mis cojones ¡Ole! Pero ¿Es de un solo uso? Igual he cagado, ¿no? ¿Por qué ha volado hacia mí? Tengo que entender a los enemigos todavía Voy muy yolo Y no me conozco a los enemigos ¿Esto es una puerta? No Lo veo, eh ¿Y esto qué es? Ah, pero que usa llave Ay, qué pereza con las llaves Qué injusto Pedazo de cofre Me han dejado, ¿no? No entiendo qué hay que hacer No entiendo qué hay que hacer ahí Espérate Voy a explorar esto aquí arriba Bueno, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí ¡Coño! ¿Cómo le he esquivado? No tengo ni puta ID Esto es como los que tiran brimstone En el Isaac, ¿no? Yo todo lo comparo con Isaac, tío Es increíble ¡Ay, coño! Un fogueo, ¿no? Dame una llave Seguro que no hay llave Ni en la tienda Ya verás ¡No! Por intentar dodgear, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? Qué tilteo de juego Es que te juro Que no sé qué arma usar Ok La tienda, gracias Ah, una llavecita Llave ¿Qué es esto? Van amuleto del caos 126 ¿Estás borracho? ¿Has traído algo? Puedo pagarte ¿Pero cómo se las doy? ¿No le puedo dar un arma? Modificar Disparar Voltería Interactuar Recargar Subir Bajar Armas siguiente Objeto siguiente Menú Soltar Soltar Ah, vale F y G Vale, voy a quitarme armas Qué rico ¿Qué es esto, chicos? Se hará lo que se pueda Los fogeos tienen la posibilidad de envenenar, congelar y prender fuego a los enemigos Joder, este amuleto encantado está hecho del metal más valioso de todos, el plomo Hay un grabado del fabricante en la parte inferior, pero el tiempo lo ha vuelto ilegible ¿Me puedo llevar esto? 35, me pide Su puta madre ¿Puedo soltar esta pistola? No, esta no se puede soltar Yo no he sido, ¿eh? Eh, se voltean todas y me da pasta Pero me aso pasta, ¿eh? Mira, 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 mira Cuánta pasta me da Vale, pues dame esto Gracias ¿Puedo alejarlo? Vale ¿Qué es esto? Anillo de gatillos Objetos igual a armas Invoca balas al usar los objetos activos Este anillo concede a su portador El conocimiento, ahora evidente de que entre los muros Del arma asmorra, todos los objetos son en realidad Armas con formas extrañas y distorsionadas Un artefacto de la creencia en la Transarmutación de la orden No tengo ningún objeto activable Porque el que tengo ya no funciona O sea, el que tengo Es de un uso, ya está Qué mierda, ¿no? Es un poco mierda eso La próxima vez uso una llave Se vacila de ti el juego, ¿sabes? Tengo tres basuras, pero las tres las he Las he dado con el Es que no sé cuán bueno sea El arma esa, porque Tengo dos basuras y no sé nada Es que no sé nada El arma pocha esa de mierda Y tengo esta, pero tengo ya muy poquitas balas Tengo que guardar Ah He dos ya a ese lado que no era Me da una llave ahora Eh, necesito vida, eh Desesperadamente ya Bomba Vale ¿Y cuál es la mejor forma De usar la bomba? Esto era difícil, ¿no? Tan coloso Tanque de ejecución Tengo daño negativo, eh ¿Qué dispara? ¡Ah, ah, ah! Que hay más enemigos No me paso esto ni de coña Creo que no me paso esto Ni de coña Igual me carrilea un poco el amuleto Vaya, por Dios Que va, gente Es muy difícil Es que no tengo armas Buenas Puto juego Es que no tengo armas buenas Todas mis armas son una mierda ¿Cómo se pasa este juego? ¿Cómo se pasa este juego, tío? Es que solo tengo mierda Dependes enteramente de un arma buena ¿Qué pasa, crack? Gracias por su ayuda Departamento de adquisiciones Vuelve a estar operativo Lo que tú quieras Gracias por sacarnos de aquella celda Este departamento Puedes donar Para que carguemos armas y objetos Vale ¿La colección? Tiene que poner su sitio a los rebeldes Bla, bla Una vez encargadas Puedes encontrar novedades en las recámaras Encarga lo que quieras Se han cargado todo lo que hay en la lista Volve más adelante Balas propulsadas por cohete Blaser estándar Eso es un arma, ¿no? Blaser gamma Botella de corazón Metralite Thompson Que barato todo, ¿no? Danza cohetes O sea Lo compro todo ¿No? A ver Lanza cohetes Se ha unido al tiroteo Balas propulsadas por cohete Blaser estándar Qué guapo Eh, ¿por qué dos veces el mismo? Rayos gamma Botella de corazón Botella de Thompson Vale Gente, soy malísimo ¿Cómo puedo mejorar? O sea, ¿cómo puedo ir fuerte? ¿Cómo puedo fedearme? Es que es lo que nunca he sabido de este videojuego ¿Cómo puedo conseguir un arma decente? Que me ayude a matar los bosses rápido Porque los bosses se me atragantan ¿Sabes? El tanque este He estado tres minutos peleando con él Hasta que me ha matado Vale, coño Llegaban su puta madre Se ve un poco por aquí pocha la pantalla, ¿no? Bueno, en fin Espero que hayáis disfrutado del episodio Dejadme consejitos Que me vienen muy bien Voy a intentar leérmelos todos Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao Chao